Música Bueno, estamos con Juanjo Borrell en la previa del partido contra Platense del fútbol senior. Juanjo, contá un poquito qué se siente volver a jugar, volver a las canchas, a compartir momentos con excompañeros y con grandes jugadores que pasaron por la institución. Es una alegría enorme ya trabajar en este club y bueno, los lunes tener la oportunidad de venir a jugar con Ariel, con Montenegro, con el Monoclau. Es importante y bueno, seguir vistiendo esta camiseta que a uno lo hace sentir muy bien. Y en el día a día vos también te relacionás con la parte de los más chicos, el semillero de River. ¿Cómo se relaciona eso? También relacionarse con los más grandes. ¿Qué se siente pasar tanto tiempo con el club? Es algo muy lindo. Uno hace lo que a uno le gusta en el club donde uno creció y trata de inculcarle la filosofía de lo que es River, de buen trato de pelota, de la mente ganadora y bueno, también dependiendo de que el jueves River pueda sacar ese resultado que todos esperamos para tener un año grande River y bueno, que el rival de siempre esté en la nubulosa. Y yendo un poquito a eso, te pregunto, ¿cómo ves el equipo para el jueves? ¿Cómo lo estás viendo en la semana? ¿Cómo lo viste en los partidos anteriores? No, lo vi bien. Creo que el jueves pasado River es un partido bueno, lo planteó como realmente se plantea un partido de Copa Libertadores y bueno, sacó un buen resultado que va a tener que mantener en la boca y ojalá lo pueda abrir temprano para generar más conflicto ahí en la bombonera.